hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría gerardo amelia ante sporting cristal por la fecha 11 liga 1 big zone 2022 con vargas en el arco estrada fuente recalde y beltrán en la primera línea en el mediocampo arrancaría ivañez rinaldi guerrero y en el ataque estaría sandoval carpio y lugar riza por su lado el equipo del técnico roberto mosquera comenzaría con duarte en el arco madrid chávez merlo y lutiger conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría yotún calcaterra y tábara y en el ataque tendríamos a sosa olivares y jover cabe resaltar que este partido se jugará el 22 de abril a las 7 de la noche hora peruana ojo que cienciano se encuentra en el primer lugar de la tabla con 21 puntos mientras que sporting cristal se encuentra en el puesto 9 con 15 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo